... Yo creo que cada país tiene el derecho de agenciarse al modo que quiera. Cómo vivir y cómo tratar de defenderse. Somos un país que siempre hemos estado oprimidos. Somos un país que se hemos bloqueado por tantos años como usted conoce, porque usted tiene el nivel para saber eso. Pero yo creo que si el gobierno determina eso, por algo es. Yo tengo confianza plena en los dirigentes de nuestro país. No sé qué objetivo será para, yo pienso que sea, para el bienestar de los pueblos. No para la guerra, yo no quiero guerra con nadie, con nada. Paz y tranquilidad en nuestras vidas. Para que nuestras familias sean felices y nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!